Es momento de invitados, en nuestra mesa estamos con la diputada de la Libertad Avanza, Lorena Villaverde, quien se acercó para conversar con nosotros. Hola diputada, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por venir. Hola, buenas noches, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Por favor. Nosotros sabemos muy bien que el trabajo parlamentario en la gestión de este gobierno es clave, entonces quería comenzar preguntándole cómo ve los próximos días el trabajo en el Congreso tras el ingreso del veto a la Cámara Baja. Creo que va a ser un trabajo importante de acuerdos, como lo hemos venido haciendo todo este tiempo. Hay una minoría histórica con la que hemos ingresado y aún así hemos logrado algunas conquistas importantes que hoy evidencian los logros que estamos teniendo en estos últimos nueve meses, con objetivos muy claros y con lo que digo siempre yo es, hay un norte planteado, un plan de gobierno que es inamovible en el sentido de que para los argentinos el déficit cero no tenga ninguna forma de ser negociado. El plan de gobierno planteó que no va a renunciar a esto, entonces creo que va a seguir intensificándose los acuerdos y por supuesto la interpretación de cuál es el objetivo con un déficit cero. Nadie puede gastar lo que no tiene. Entonces me parece que son muy válidos todos los reclamos, pero ahora lo que no podemos hacer es permitir o admitir que se sancionen leyes que atenten contra nosotros mismos los argentinos, que hemos hecho este sacrificio tan grande para consolidar una inflación al 4%, cuando hace nueve meses atrás estábamos pensando en probablemente un estallido social porque estábamos arriba del 25%, logramos que el orden a las calles vuelvan cuando prácticamente el argentino de bien no podía transitar y no tenía derecho a ir a su trabajo, como ustedes acá, era imposible venir a su trabajo sin zigzaguear los piquetes. Digo, hemos tenido una cuantidad de logros que me parece que vamos a seguir profundizando en el Congreso y son momentos de debate, de mucha democracia. A ver, diputada, hablando de debate, estamos transitando los primeros días del mes de octubre. Presupuesto 2025 presentado por el Presidente de la Nación en el Congreso de la Nación. ¿Cuándo comienzan justamente las deliberaciones pensando en el presupuesto del año que viene? Nada más y nada menos, ¿no? Bueno, el martes 8 ya la Comisión de Presupuestos empieza a tratarlo y partimos de vuelta de la misma base, ¿no? No podemos lograr ordenar la macroeconomía para mejorar la microeconomía y para que esto se entiende. Es sanar la economía, ¿no? Sin mantener a raya el déficit fiscal. Nadie en su casa gasta más de lo que tiene. Porque si no entraríamos en una gran deuda. Bueno, este es para que se logre entender e interpretar. El plan de nuestro Presidente es mantener a raya el déficit fiscal. Y creo que es un gran debate y por supuesto que va también intervenir mucho la actividad y la actitud que tengan las provincias. Y hay muchos gobernadores que sabemos que no están dispuestos a perder sus privilegios sin ir más lejos. Acá en la provincia de Buenos Aires tenemos al gobernador que entre febrero de este año y abril ha gastado en dos webs del señor Navarro, destape web y radio web, 523 millones de pesos. En mi provincia, el gobernador Beret-Ticnek tiene gastos... Estamos hablando de Río Negro. Claro, estamos hablando de Río Negro. En mi provincia de Río Negro el gobernador Beret-Ticnek tiene gastos millonarios en agua, en bidones de agua. Cuando tenemos una empresa estatal que genera la potabilización del agua. A ver, decimos o hay alguna mala administración o hay un negociado o las cosas no están bien. Digo, o sea, si no nos proponemos en tomar el ejemplo desde las provincias para el ejemplo nacional que es el ajuste, la verdad que me parece que no estaríamos en línea de conquistar lo que nos está pidiendo, lo que el voto popular también solicitó en este cambio de Argentina, de transformarla y salir de la decadencia en la que estábamos. Diputado, usted preside la Comisión de Energía. Correcto. ¿Qué proyectos urgen en materia energética en este momento? ¿En cuáles se está trabajando? Bueno, creo que la base que se sentó a partir de la ley de bases y el RIGI, esto como dándole el marco de previsibilidad, confianza a largo plazo a los inversores y más con la reglamentación del RIGI, ha permitido que muchos proyectos en materia energética sean posibles. Y esto también trae un montón de nuevas tecnologías para distintos sectores, por decir, el desarrollo del hidrógeno verde, el desarrollo de distintas formas de energía en esta transición tan necesaria en el mundo. Ahora, pero la base fundamental que hoy el proyecto, que la energía en esta materia, perdón, en esta matriz de energética que el país ha planteado como nueva, creo que el proyecto de GNL es clave, porque es también el puerto de partida y de ingreso de divisas para lograr ese superávit fiscal comercial que además pretende nuestro gobierno. Y bueno, también la exportación de esta ventana de oportunidad que tenemos al mundo con vaca muerta. Entonces creo que hoy estamos muy enfocados en esto y por supuesto que en considerar nuevas alternativas en términos de energía que tiene que ver con el biocombustible, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con lo renovable. Que son las energías de la transición. ¿Estas energías de la transición con lo renovable es sinónimo, por ejemplo, de más fuente de trabajo? Directamente relacionado. A ver. Te cuento, por ejemplo, en este ajuste tan grande que vivimos los argentinos, en el caso de Río Negro y Neuquén, solo por el sector energético y por el auge, hubo un crecimiento en materia del empleo formal. En mi provincia, 732 nuevos empleos formales que tienen directa relación con el sector energético. Y en la provincia de Neuquén, 5.000. Quiere decir, digo, ¿no? Cómo continúa la línea esta de se sancionó la ley de bases, el RIGI, nuevas oportunidades, nueva inversión, por ende directamente relacionado con el empleo genuino y con la salida laboral de calidad que necesitamos. Bien. Le quería preguntar, porque no puedo no tener curiosidad, ¿está confirmada la sesión especial del miércoles? ¿Sabe algo usted? Mirá, estamos esperando la confirmación y por lo menos ya está anunciado de que eso puede suceder, pero bueno, no tengo la confirmación exacta. Bien, 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 bien. Bueno, esto es otra vez más, nos encontramos frente a distintos sectores que plantean el deseo de seguir de la misma manera, ¿no? Y como por eso digo, no están dispuestos a renunciar a sus privilegios, no están dispuestos a blanquear la situación. Porque digo, acá no está en discusión de si corresponde o no corresponde mayor presupuesto. El tema es de dónde se origina el dinero para poder abordar ese presupuesto que pretenden. Bien, sin ir más lejos, hace unos días escuchábamos decir a Lilita Carrió que ella fue profesora de dos cátedras y nunca le alcanzó más que para pagar la factura de la luz. Entonces quiere decir que el problema no radica hoy en que si se puede o no aprobar el presupuesto. Acá lo que no está en discusión es cómo queremos el gobierno, cómo quiere llevar adelante la salida de la decadencia y que esto no sea el déficit fiscal. O sea, el déficit fiscal a cero. Entonces, si hay un plan de la oposición o de distintos sectores políticos que vienen además acompañados de el ingreso que va a convalidar ese presupuesto, bienvenido sea. Nosotros no estamos en contra ni del reclamo y de que sean mejores los presupuestos de las universidades que si bien podemos hablar de ello, han sido bastante perjudicados en gobiernos anteriores porque han sido recortados permanentemente por gobiernos anteriores y no vimos estas marchas políticas desarrollándose en la calle. Bien, diputada Lorena Villagarde, gracias por haber venido a esta edición central de noticias. Muchísimas gracias a ustedes. Por favor. Un placer.